Bueno, vamos con la siguiente charla. Nos toca con Helmer. ¿Helmer? Helmer. Helmer. La H es como Moodle, pero bueno, si me dicen Helmer no pasa nada. Perfecto, pues nada, como dice el título, más claro agua. Nos va a enseñar a hacer temas con Foundation. Un aplauso por favor para Helmer. Gracias. El aplauso, primero que todo, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por elegir el track. Y aunque ya suene pesado, igual para ya a mitad de día que llevamos más o menos, un aplauso a la organización, a los voluntarios, porque hay muchísimo trabajo. Y es la primera vez que yo veo una WordCamp desde dentro, bueno, mi segunda WordCamp. Y es la primera charla que doy también. Entonces, así que, bueno, espero explicarme bien. Bueno, yo antes de empezar a meterme en el tema, porque yo no quería dar una charla muy, digamos, técnica, sino como introductoria a lo que es Foundation. Yo, cuando me empecé a interesar por las páginas web, yo vengo de un entorno de diseño gráfico, de gráfica publicitaria. Y por allá en 2005, cuando me empecé a interesar por las webs, que empecé a investigar, a aprender así como podía, yo lo que quería era básicamente aprender a controlar todo lo que yo tenía en esos archivos que veía por ahí, que me descargaba y todo ese embrollo que tenía de HTML, CSS, y que no entendía muy bien. Entonces yo, conforme fui, fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, pues, encontré, descubrí Wordpress, una maravilla. Tenía mis propios proyectos en Wordpress, mis blogs, empecé a hacer trabajo para algunos clientes. Y bueno, yo decía, guay, pero yo quiero aprender un poco más de lo de dentro. Y siempre no sabía por dónde empezar. Y entonces, llegó la época de los, ¿cómo vamos a llamar? Las dividitis, como decía Mauricio. Y bueno, con las dividitis apareció la frameworkitis, también, como le ha llamado Mauricio, que por cierto, ha dado una charla muy buena sobre flexibilidad. Yo me encontré con Foundation, en ese camino que todavía no termino de recorrer, que es el diseño y desarrollo web. Foundation es un framework, es un framework CSS orientado a responsive. Aunque es un framework CSS, también tiene componentes de JavaScript para poder hacer interacciones o cosas que con CSS no se pueden hacer. Pero lo que más nos ayuda, en lo que más nos ayuda a Foundation, es a ser ágiles. Por ejemplo, tenemos que hacer un test de una página web o de una plantilla, pues con Foundation en pocos minutos lo podemos tener. No tenemos que saber a fondo CSS, ni tenemos que saber a fondo JavaScript, incluso cuando sean muy básicas, podemos tener una estructura de página web muy rápida. Para lo que se estén preguntando, ¿alguien sabe qué es un framework? Más o menos, ¿o tiene idea de lo que es un framework? Bueno, yo tampoco tengo muy clara exactamente la definición de framework, pero un framework es como una especie de herramientas que se integran en una sola y de funciones y de trabajo previo que ya se ha hecho, para que luego nosotros no tengamos que hacerlo y así ahorrar tiempo. Entonces, Foundation, en la parte de CSS, nos ayuda en ese aspecto. Como ya expliqué un poco antes, Foundation se basa en la filosofía Mobile First, que es que empezamos a diseñar desde pantallas pequeñas hacia pantallas grandes. Esto le gusta mucho Google, por ejemplo. El Responsive, obviamente, nos permite trabajar muy rápido, por ejemplo, no para hacer sitios en producción o páginas web ya que se vayan a lanzar, sino, por ejemplo, internamente, para presentarle, yo qué sé, al equipo de marketing, por ejemplo, una propuesta. Necesitamos una propuesta y antes podíamos hacerla en Photoshop, por ejemplo. Pues con Foundation, en realidad, cuando aprendemos a manejar un poco bien la herramienta, podemos hacerlo ya directamente en HTML y presentarles una propuesta funcional en un navegador. También nos permite tener buenas prácticas a la hora de trabajar con HTML y CSS. Y además, esto ya en mi experiencia, lo que me ha permitido es aprender. Cuando yo empecé a trabajar con Foundation, otros frameworks, como Bootstrap, que hoy vengo yo a romper una lanza por los frameworks, porque en la charla de Ciudadanos B y de Juan, ¿cómo se llama? Sí, Juan, Juan. Y de Mauricio, pues bueno, un poco lo quedaron un poco atrás. Sí que tienen razón en sus puntos, pero a mí me permitió aprender mucho, porque trabajando con Foundation me empecé a interesar más en la esencia de CSS y entender mejor lo que era CSS, aprender lo que son los preprocesadores, el entorno de Javascript, y que yo no vengo de un perfil técnico, me permitió entrar de una manera más fácil a entender todos esos conceptos y esos lenguajes. Al ser un framework que es HTML, CSS y Javascript, pues no estamos solos, porque hay una comunidad muy grande, no como la de WordPress, que está ahorita bien organizada y que se trabaja tan bien, pero sí que hay mucha gente, millones de personas que trabajan con estas tres tecnologías, entonces hay mucha información en Internet. Entonces no estamos solos, podemos tener desde cursos hasta herramientas y poder aprender de una manera muy fácil. ¿Alguien conoce esta CoverFlow? Este sitio tan maravilloso, que es como una red social, para quien no la conozca, para diseñadores, desarrolladores, donde se pueden resolver dudas y a más de uno le ha sacado de algún apuro. En esta CoverFlow, hilando a lo que estaba comentando antes, de que HTML es CSS y Javascript, prácticamente Internet, en una encuesta que hacen anualmente, vemos que la tecnología que más usan los usuarios de Stack Overflow es Javascript, después HTML, que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, de etiquetas, y luego CSS. Entonces, estas tres tecnologías, según los usuarios de Stack Overflow, es lo que más manejan. Entonces, tenemos un gran abanico de posibilidades en cuanto a la información que hay en Internet. Pero bueno, vamos a... ¿Cómo integramos Foundation o Framework con WordPress? Pues es muy fácil. Lo integramos directamente en el theme o plantilla, bueno, en este caso en un theme, con el que estemos trabajando o el que estemos desarrollando. Yo he hecho un ejemplo de theme con Foundation, lo subió el disco para quien lo quiera descargar y lo pueda toquetear y ver más en detalle. Y he usado este theme de la web Underscores, que es un proyecto de Automattic y con muchos colaboradores. Es una plantilla que nos descargamos un theme con una estructura a base de WordPress que podemos instalar en nuestro entorno de WordPress y es funcional. Claro, es un theme que en la misma web nos dice que es para testear, para explorar, para romperlo. Entonces, para aprender. Bueno, entonces, en la práctica descargamos Foundation Underscores. Desde la página web de Foundation, cuando lo descargamos, podemos descargarlo entero, completo, con todas sus funcionalidades. Podemos descargarlo el esencial, que es lo mínimo viable para que funcione y podamos ya trabajar con él. Y también hay otra opción, que es que lo podemos personalizar. Entonces, aquí, este apartado es muy importante, personalmente, para mí, porque puedes elegir con qué tipo de grid quieres trabajar. Con GridLyel, que es lo que explicó Mauricio antes, o con Flex, o con Float. Porque, por ejemplo, alguien necesita instalarlo en una intranet donde todos sus ordenadores usan Internet Explorer 8, por ejemplo. Entonces, le puede venir bien. También se pueden modificar las columnas del Grid, el Gooter. Entonces, podemos descargarlo de una manera más o menos personalizada. Si somos más técnicos, podemos usar SAS y personalizarlo a nuestro gusto. Hay muchos perfiles técnicos de backend de desarrolladores que no se interesan mucho por la parte del diseño, la parte visual, pero estos frameworks le pueden venir bien para hacer pruebas y para poder maquetar algo de una manera rápida y que quede visualmente bien. Bueno, integramos la carpeta, simplemente metemos la carpeta que nos descargamos de Foundation en nuestro teme. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo he hecho de esta manera, metido directamente la carpeta de Foundation en la carpeta del teme, que es la que instalamos en nuestro Wordpress. Voy muy rápido. Hablo muy rápido. ¿No? No, 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 no. Sí, vale. La metemos allí. Ya luego lo que nos queda es simplemente llamar los archivos de Foundation para que esto ya, cuando empecemos a maquetar, esto funcione. ¿Vale? Entonces, podemos hacerlo de diferentes maneras. Encolarlo en el functions.php de nuestro tema. ¿Vale? Tenemos que encolar el CSS siempre antes de la hoja de estilos principal de la plantilla. Es mejor que hacerlo antes. Luego, el archivo JS, el JavaScript, y un archivo app JS de JavaScript por si alguien quiere añadir algo, alguna función de JavaScript que necesite. ¿Vale? Y también es importante ese app JS porque tiene la función que hace iniciar Foundation por si vamos a usar algún elemento de JavaScript. Porque solo con el CSS ya tenemos gran parte de Foundation funcionando. Y lo que nos queda es maquetar. En la presentación original, el gatito es el típico que hacía tatatatatata. Así, pero bueno. He tenido que sacar un PDF y, bueno, ya se lo imaginan ustedes. Yo iba a explicar un poco lo que era el GRID CSS, pero yo les voy a dejar de tarea que miren si no vieron la charla de Mauricio, la anterior, que lo miren porque lo explicó de una manera magistral y de las dos formas como trabajamos con el GRID hoy en día en maquetación web. El GRID lo que nos permite organizar el contenido de una manera más sencilla, más cómoda, en nuestros diseños. Con Foundation simplemente lo que hacemos es que a las secciones como un header, como un app, como un content, simplemente en las clases le decimos cuántas columnas tiene que tener y sin tocar nada de CSS él ya no nos organiza el contenido. La documentación de Foundation. Si queremos empezar a trabajar con Foundation y queremos empezar a entenderlo y sacarle todo al máximo partido, la documentación es súper completa. Una de las cosas que me gusta de Foundation respecto a otros frameworks como Bootstrap o cientos de ellos que hay es la documentación porque está muy bien explicada con vídeos y con ejemplos muy prácticos. entonces, aunque no tengamos el perfil de desarrollador podemos entrar en la documentación y entenderlo muy fácil. Está en inglés pero también se entiende muy fácil con los ejemplos que tienen. Cuando instalamos en nuestro entorno de WordPress tenemos una web en el front de este estilo. Es como la que enseñó Mauricio antes que no tiene carga los estilos del navegador. O sea, ninguno. Cuando añadimos Foundation solo con los archivos que hemos incluido en el Functions y solo darle nombre a las clases que ya trae la plantilla el tema que nos hemos descargado desde WordPress solo con darle clases a los elementos HTML ya podemos tener algo como esto. Por ejemplo, en desktop, en escritorio, en móvil o en una tablet. Entonces, esto lo podemos hacer en 5 minutos. Entonces, lo que decía antes, nos permite hacer unas pruebas muy rápidas y también lleva a la producción si podemos. Lo que estaba explicando antes es que simplemente se ponen en los elementos HTML simplemente hay que saber cómo nombrar las clases y solo con nombrar las clases ya nuestro grid porque nuestro navegador organiza el grid de la manera que nosotros queremos. una de las ventajas es que nosotros le podemos decir el foundation por defecto es responsive y nos organiza las columnas de manera por defecto. Pero nosotros le podemos decir que por ejemplo cuando estamos en pantallas medianas que son esas las tablets le podemos decir que en vez de tener 9 columnas que tendrían las pantallas grandes como un ordenador normal o una televisión le decimos que en tablets tenga 8 columnas y lo mismo pasa con otras áreas. Entonces solo con clases podemos decirle cómo queremos que nos muestre el contenido y también podemos hacer con clases que nos ponga el contenido en diferentes orden como lo que explicó Mauricio antes que podemos tener una columna a un lado a este lado pero queremos que solo con CSS que nos la ponga al otro lado sin necesidad de hacer un 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 absolut en CSS o usar márgenes extraños simplemente con con clases CSS. ¿Qué más podemos hacer aparte de definir un layout con Foundation? Pues para trabajar rápidamente podemos en 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 las clases solo con nombrarla le podemos decir que muestre o oculte un contenido dependiendo de dónde lo estamos viendo. En este ejemplo que le decimos show for medium este texto que está aquí solo lo va a mostrar en pantallas en tablets o en pantallas medianas. En este ejemplo de aquí abajo por ejemplo solo lo va a mostrar cuando tenemos la tablet o el móvil en horizontal. Si no está en horizontal este texto de aquí no lo va a mostrar. Entonces a la hora de maquetar y de hacer una prueba o incluso en producción nos puede venir muy bien para hacerlo de forma rápida sin necesidad de tocar una hoja de estilos porque ya Foundation lo hace por nosotros. Algo tan básico como para no crear estilos de botones Foundation ya nos trae unos estilos predefinidos que los ponemos en una clase por ejemplo de enlace y ya nos lo convierte en un botón. Esto es algo muy básico pero con Foundation podemos hacer muchas cosas más. Podemos definir pop-ups tooltips y menús responsive en la documentación si están interesados y la ven pueden ver todas las posibilidades que tienen. Entonces si somos implementadores desarrolladores que nunca nos hemos puesto mucho con CSS o diseñadores que queremos dar el paso a entender mejor cómo funciona CSS y JavaScript personalmente pienso que es una buena introducción para aprender tener una base y entrar por allí. A mí me sirvió mucho porque yo no sabía nada y gracias a Foundation y a otros frameworks empecé a aprender más CSS y por qué no en algún momento hacernos nuestro propio framework con nuestras propias definiciones y tener una plantilla base de Foundation con nuestro perdón de WordPress con nuestro propio framework que podemos usar en nuestro trabajo en nuestra agencia para hacer sitios y también para hacer pruebas. Entonces es a lo que hemos venido a todos aquí a aprender y si estamos interesados en ello pues no nos queda otra cosa que esa y de esta manera pienso que es sencillo. Alternativas alguien se estará preguntando y solo hay Foundation cuando está Pustra también y en esta web de Meseta alguien conoce Meseta.com de Juan Román que creo que de Tenerife pues tiene creo que tres artículos que lo llaman alternativas a Pustra entre ellas esta Foundation pero luego hay un montón de frameworks CSS y JavaScript que podemos ir probando y que se pueden acoplar a lo que nosotros estamos haciendo. Hay unos muy interesantes que son muy ligeros hay unos que son muy ligeros que podemos usarlos para WPO para mejorar el rendimiento de una aplicación que a lo mejor estemos desarrollando y que necesite unas características de desarrollo muy rápidas pero que sea ligero pues ahí hay muchas alternativas de hecho he descubierto alguno con el que estoy trabajando ahora que estoy probando que no es propiamente un framework CSS pero sí que une algunos aspectos. Y para ir terminando en la diapositiva dejo un poco los recursos que he usado en ella las direcciones de donde se puede descargar el GitHub donde pueden descargar la prueba que hice para esta presentación que al final no he tocado nada en vivo por tiempo entonces la pueden descargar y ver si están interesados ver cómo está todo integrado y cómo está funcionando y algunas alguna información sobre Grilla G Flex que aquí debería añadir a la charla de Mauricio porque está muy completa y bueno para quien tampoco sepa cómo incluirse CSS y JavaScript en Wordpress o en colarlo porque bueno no todo el mundo lo sabe entonces para que tenga un poco más de información nada mi nombre es Elmer en la red social me pueden encontrar con Elmer Col y nada solo darle las gracias a ustedes y a la organización por elegir la ponencia y espero que les haya gustado y explicado la curiosidad un poquito está genial yo que no soy programador ni diseñador lo de Foundation que lo oigo me dono de ello y tal pues está perfecto está perfecto muy bien preguntas por favor preguntas para Elmer que bien te has explicado te has explicado tan bien que a nadie te queda ninguna duda ninguna duda bueno si hay alguna duda me pueden preguntar si aquí tenemos una duda yo normalmente trabajo con Bootstrap no tengo muy claro por qué pero bueno en su día comencé a usarlo y ya pues yo tampoco tengo muy claro por qué trabajo con Foundation es un poco voy un poco más atrás perdón si te interrumpido creo que una vez estaba trabajando cuando recién salió Bootstrap dije esto no me vale porque no tenía soporte para Internet Explorer 8 y yo necesitaba en ese momento soporte para Internet Explorer 8 y Foundation me lo daba entonces creo que por eso fue que elegí Foundation y ya me fui por allí aunque luego Bootstrap obviamente ya ninguno tiene soporte para Internet Explorer 8 pero en ese momento no sé si fue hace 6 años o 7 yo necesitaba soportes para Explorer 8 hoy en día ya el uso de Explorer 8 es muy bajo así que eso da igual pero creo que fue por eso un poco la pregunta va en el sentido de si recomendarías si has probado varios frameworks y tal por un lado con cuál te quedarías que obviamente ya intuyo con cuál pero si recomendarías que si estás acostumbrado a usar uno te irías a trabajar con otro o a lo mejor por alguna razón en concreto o lo que sea sí con uno que yo he hecho en la tira me he creado uno yo uno yo uno propio que solo lo uso con lo básico que necesito sobre todo para manejar el grid que es lo que explicó Mauricio antes pero hay uno que se llama TileWin TileWin CSS y es lo que hace es que como Foundation que ya nos da una clase específica para hacer esto TileWin nos da clases específicas solo por ejemplo de un color entonces nosotros podemos unir las clases y hacer una clase entera dependiendo de lo que necesitamos es como que es un framework con el que construyo es otro framework no sé si me explico muy bien entonces no lo he tocado mucho pero si me decantaría por un orando sería por ese ¿vale? y nada si no hay más preguntas ¿más preguntas? bueno pues un aplauso para él por favor gracias 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 aplausos 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 aplausos